Bueno, sí, Oscar no viene con la solicitud de un espacio físico para realizar charlas. La verdad que el motivo de la charla se abordó en comisión. Automáticamente se obtuvo la mayoría de la comisión el apoyo para seguir encauzado en este motivo que tiene Oscar de llevar adelante un proyecto que la verdad que nosotros desde la institución lo vemos muy bien para todo público, para la ciudad. La verdad que nos hace muy bien participar y estar a par de las instituciones locales. Bueno, te comento. El disertante es Axel Banfi. Es de la provincia de Buenos Aires. Y el temario va a ser el bugling, adicciones y suicidio. Va a ser una charla bien completa, de forma clara, como me dice Axel. Y se va a tocar los primeros auxilios en psicología. Axel me preguntó el temario por qué. Porque últimamente, estos últimos dos años, lo que ha pasado en la ciudad y en las regiones ha sido muy problemático. Y justo se dio, gracias a Dios, digamos, creo que el 4 de agosto sería el segundo aniversario de la muerte de mi hijo ahí. Que mi hijo tomó la determinación de suicidarse. Qué mejor homenaje darles que esta jornada de salud mental. Que bueno, gracias a la gente del sindicato que me se dio el lugar. El 4 de agosto, a las 15 horas, acá por calle Colón 448, se va a hacer la charla. Esa entrada gratuita. Solamente si quieren donar alimento no precedero para colaborar con algún merendero, muy bienvenido sea. El viernes 5 de agosto, a 15 horas, va a ser en el centro de jubilados. El 9 de julio, 552. El mismo temario y la forma de trabajar. Y bueno, y el viernes, gracias a Dios, bueno, me hablaron del tío. Se va a hacer una cooperativa de servicios públicos, organizado por el centro de asistencia del tío. El sábado 6 de agosto va a ser en el salón 9 y 30 de la mañana, el salón Jockey Club. En la avenida 25 de mayo, 2042. Lo organizó las madres territoriales. Se va también a hacer la charla de primer auxilio en psicología. Y el lunes, en el paraje del Fuertecito, a las 2 menos cuarto, se va a hacer una charla sobre el mismo temario en una escuela secundaria. Y me tiene que confirmar en Santiago Temple. Bueno, y ustedes también, como vos decías recién Hernán, colaborando con las problemáticas de la sociedad. Los sindicatos no son solamente para pelear paritarias, sino también para acercarse y estar junto a la gente y a los problemas, en este caso, de la sociedad. Exactamente. Bueno, la comisión directiva del sindicato, desde el primer día, ha puesto ese punto de que el sindicato tiene que ser parte de la sociedad. No es solamente problemas laborales con empresas, sino que también estar a la par de instituciones que hacen el bien a toda la sociedad. Entonces, bueno, hoy está presente aquí. Tenemos un espacio moderno, lindo. Tenemos una capacidad limitada, pero es bueno para las charlas de estas causas. Gracias. 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 Gracias.